La inclusión de tu nombre entre los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato, estuviste ahí en las dos entrevistas y también otro tipo de pruebas que les plantearon la semana pasada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves este proceso? ¿Tú cuentas con los requisitos que establece la convocatoria, esos 10 años de experiencia en Procuración de Justicia? Sí, sí, mira, pero no son específicamente en Procuración de Justicia, son en investigación de delitos y persecución de delitos. Así es como viene la convocatoria. Entonces, yo trabajé aproximadamente 6 años para la Procuraduría, pero además yo argumenté ya ante varias personas que la investigación de un delito también lo hacen, como dogmática jurídico-penal, los que estudian una especialidad en ciencias jurídico-penales, o una maestría en Derecho, o como en el caso particular de tu servidor, que he tomado cursos y seminarios, y que además de nuestra labor cotidiana, pues investigamos el delito y perseguimos el delito, cuando coayuvamos con el Ministerio Público, cuando somos asesores de la víctima, Armando. Ahí es donde ese criterio, afortunadamente, así lo tomaron los diputados para poder incluirnos a varias de las personas que estamos ahí convocadas. O sea, no se volvió tan rígido que tuvieran que ser empleados de la Procuraduría de Justicia. No, lo tomaron de otra forma algunas personas, pero yo sí apelé siempre a ese, que se aperturara el criterio. Ese criterio de que, bueno, aquí dice investigación, pero también investiga mucha gente el delito. Correcto. Bueno, que me das una buena noticia, que bueno que se amplió este criterio. ¿Y cómo te sentiste después de esa primera ronda? Fue un poco, esperaba un poquito más de que nos preguntaran de la visión que tenemos para ejercer el cargo, eh, Armando. Las preguntas son las que nos han hecho precisamente ustedes los medios de comunicación, de que si vamos a flaquear cuando haya alguna presión política. Y en ese sentido, esa fue una de las preguntas. En ese sentido, yo lo que debo de decir es que no es solamente el fiscal el que va a llevar el estudio de esos asuntos, en esencia, sino que es todo un sistema, Armando. Yo creo que la ciudadanía debe entender que es todo un sistema. No solamente participa el fiscal, también participa el comité de participación ciudadana y una coordinación que va a haber ahora que se implementa el sistema. Entonces, son muchos actores donde entran ahí para la investigación de esos delitos, lo que hace casi imposible una presión política. Eso es lo que quisiera yo comentar. El tema de la autonomía, que dependa del procurador de justicia, ¿cómo lo ves? Porque fue observado por alguno de tus colegas o de tus colegas participantes. Mira, la autonomía se da en las funciones. Precisamente lo que te acabo de comentar, que es un sistema completo. Ya no puedes tú, por órdenes del procurador, cerrar una carpeta de investigación o dejar de investigar. No es tan simple. Y más cuando intervienen otros actores, que fue lo que yo comenté ahí con los diputados, es que ustedes también intervienen en estas, vamos a llamar, a soportar o apoyar un poquito al fiscal anticorrupción en este sistema de trabajo también de los diputados, que también van inmersos en este sistema. Eso es un poquito lo que yo quería comentar. Bueno, y en el caso de que la fiscalía anticorrupción tuviera que investigar al propio procurador o al fiscal general en su momento, ¿podría hacerlo sin sentirse presionada por el hecho de que está en su estructura? Claro, yo no le veo, como te digo, es que no lo hemos tomado así. Es un sistema, no es nada más un código penal y que lo aplica como cualquier ministerio público. No es esa la función del fiscal anticorrupción. La función del fiscal anticorrupción va muy relacionada y va muy coordinada con otras dependencias, como la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, como con el Secretario de Transparencia y Revisión de Cuentas, como con la Comisión también de los Diputados, para generar nuevas leyes y lineamientos para combatir la corrupción. Por eso se comentaba este término tan simple que es un sistema, no es solamente un código. O sea, no es un eslabón, es más que un eslabón de la cadena, pero no es el pivote de la cadena. Exactamente, es ahí donde yo veo la autonomía. Por eso muchos de los actores que están por ahí inmersos no se han percatado de eso y no han podido hablar de ellos. Yo sí ya tengo tiempo estudiando este tipo de cuestiones y sé que es un sistema, es un sistema, no es uno solo. ¿Cómo ves a tus colegas participantes? ¿Hay buenos perfiles? Mira, son buenos perfiles, pero la mayoría son de la Procuraduría. Hay creo que seis o siete agentes del Ministerio Público, un director de Averiguaciones o Investigaciones que le llaman ahora. Entonces está muy flaca, como dicen los... La caballera. Exactamente. Y los demás que estamos inmersos, bueno, yo no conozco a dos personas, los demás sí los conozco. Hemos sido, unos fueron subprocuradores acá, en estas regiones. Entonces, pero yo lo que veo es que no escuché nunca una proposición real de una visión de lo que va a hacer la Fiscalía y cómo se va a trabajar. ¿Los diputados están metidos en el tema? Yo no los veo metidos en el tema, fíjate. Estamos como comentando otras cuestiones. Y mucho menos a la gente de la Procuraduría, que como te señalo, son mismos gente que ha estado trabajando ahí y tenemos un nivel de corrupción y una terrible delincuencia e impunidad en el Estado, que creo que no son los más adecuados que le han de quedarse. Eso sí lo podría decir. ¿Cuál es el siguiente paso, José Luis? ¿Qué sigue? Ok. Nosotros nos hicieron, aparte de las preguntas, nos hicieron una, nos pidieron que hiciéramos un ensayo en un tiempo de dos horas y el ensayo va a ser analizado el día martes, las conclusiones del ensayo y lo que vertimos en ese ensayo. Muy bien. ¿Tú sobre qué bordaste? ¿Se puede saber? Creo que sí. Mira, a mí me preguntaron felizamente acerca de la protección o inmunidad que debe de tener el fiscal anticorrupción. Y yo, en palabras más jurídicas, vamos a llamarlo así, les exprese que está bien, pero es suficiente un poquito con el sistema republicano que tenemos. Es decir, que los diputados deben entrar a apoyar las funciones del fiscal. Que no creo que sea necesaria otra cosa. Es decir, como te comento, porque el sistema viene diseñado para que no haya ese tipo de intromisiones o decisiones unilaterales del procurador o del gobernador. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa. Mucha suerte en el proceso. Muchísimas gracias, licenciado Arnoldo. Estamos atendiendo. Y bueno, queda claro que ya no eres el abogado de Raúl Julio Escobar Poblete. Todavía te llegó esta comunicación, pero ya mucha información no está llegando. Ok, pues así están las que tienen. Muchas gracias por darnos este espacio, José Luis. Este espacio. Ojalá y esto de la fiscalía llegue a buen término para todos. Pero todo para la ciudad. Hace mucha falta una fiscalía. Mucha falta. Que ahora sí, como dicen, que sirva. Correcto, José Luis Vargas. Gracias. Hasta luego, dono. Que esté bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes.